Amigas y amigos de Transmedia.cl, el momento ha llegado, hemos terminado el primer semestre del 2024, si bien ya estamos a fines de julio, pero para el Servicio Nacional de Aduanas hay que, obviamente, darle el tiempo para que recolecte la información sobre teléfonos ingresados al país en este periodo de enero hasta junio del 2024. Vienen muchas sorpresas o vienen muchas cositas. Las tenemos aquí. Vamos con el saludo, te contamos en detalle porque hay que analizar algunas cositas con pinzas. Espérenos tan solo unos segundos. Transmedia.cl Esto es Transmedia.cl. Lo que tengo aquí en esta carpeta no es el típico sobre lacrado que se entrega a la ceremonia de los Oscars. No, nada que ver. Simplemente los números. Los números los tengo al detalle y más que aprendizarlos o tenerlos en un teleprompter, hay que darle cierta solemnidad cuando uno, por ejemplo, realiza un discurso ante la autoridad. En este caso, el agradecimiento va a la autoridad del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, pues las cifras que vamos a compartir con ustedes han sido entregadas por ellos a solicitud de Transmedia.cl, como ya es una costumbre, porque así nos importa y nos interesa que se sepan los números reales ingresados al país por marcas. Y hay también por montos. Pero vamos por parte. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, Samsung lidera nuevamente el mercado chileno de números de teléfonos ingresados al país que superan 1.2 millones de unidades declaradas de acuerdo a los códigos que esta aduana establece para tal efecto. Ahora, eso representa un 38.31% del mercado chileno, lo que ratifica un año más la presencia de la casa surcoreana en el mercado chileno. No hay detalles de los modelos ingresados, pero sí nos hace pensar cómo ocurre de acuerdo a las estadísticas de Canalys, de Counterpoint y otros, que siempre Samsung se concentra en los gamas media. La serie A, por ejemplo. Detrás, bastante detrás en términos de presencia o de declaración, o como ustedes quieran llamarlo, porque esto no representa necesariamente ventas de teléfonos, pero nos da una idea clara de cómo viene la mano. En este segundo lugar se sitúa, con cerca de 500.000 unidades declaradas, exactamente 498.000, la firma china Motorola. Sabemos que es de Lenovo, pero se vende en el mundo bajo la etiqueta Motorola, con el 15.2% de market share o participación de mercado. Yo denominaría a este grupo, los que vienen, como el número de los 400, porque si bien Motorola está más cerca de los 500.000, 498.000 los tienen los Motorola y les sigue muy de cerca Xiaomi con 428.000 unidades y el 13.7% del mercado. Detrás, pero muy detrás, pisándole los talones, se sitúa Apple con el iPhone y 426.000 unidades declaradas. Es decir, entre el tercero y entre el segundo y el cuarto lugar hay prácticamente 20.000, 30.000 unidades entre una marca y la otra, lo que habla de un alto nivel de competitividad. Si nosotros situamos por valor, evidentemente aquí el mérito es de iPhone, pues es el más caro, no tiene teléfonos baratos, a diferencia de Samsung, que tiene una gama mucho más alta, mucho más variada, en términos de participar en la gama alta, participar en la media y en los de entradas con los A01. En el caso de Motorola también tenemos algo similar. Hay teléfonos de gama alta, están los plegables Razer 50 Ultra, están los G, que son los de entrada, de granel, como se les puede denominar, y también Xiaomi, que tiene hasta los Xiaomi en grandes variedades, y los Redmi, que están incluidos en la declaración. Es decir, estamos hablando de gamas de entrada hasta los gamas alta premium, valores que van desde los 180.000 pesos chilenos hasta los un millón y medio. En el caso de Apple con su iPhone, el más barato que se puede encontrar del año, del que se vende en Chile, ya es parte de los 800.000 y llega al millón y medio. Por lo tanto, ahí está el mérito de Apple, de lograr ubicarse en un país como el nuestro, con exactamente 12.9% del market share, muy cerca. Por eso insisto en estas tres fabricantes, estas tres marcas, en cuanto a su participación de mercado y esta lucha que dan detrás de Samsung, que indiscutiblemente mantiene el primer lugar. Pero también quiero hacer mención en este top 5 a Honor, el fabricante chino que lleva 217.000 unidades declaradas en el primer semestre del año acá en Chile. Lo que no deja de ser un tema menor en términos de mérito, pues cuenta con el 6.56% del market share, lo cual habla muy bien del manejo que está haciendo en el país, principalmente con dos modelos que le están dando los réditos correspondientes. Es decir, en el segmento de entrada o gama media tienen el Honor Magic 6 Lite y el Honor Magic 6 Pro en el gama alta. Entre uno y el otro hay una diferencia notable. Uno cuesta 400.000 pesos chilenos y el otro ya está empinándose en el 1.200.000. Por lo tanto, está también en este juego de precios, de variedad, de oferta, de etiqueta de precio. Prestaciones, características, procesadores, todo ello influye. Influye en todos estos teléfonos Motorola, Xiaomi, Honor, que por supuesto están dentro de ese margen de variedad. Dejan fuera al iPhone no por simpatía, sino que por el tema de su estructura. No vas a encontrar un iPhone de gama media, son todos de gama alta por definición, independientemente de su sistema operativo. Por supuesto, están los Vivo, están los Oppo, pero en mucho menor cantidad. Y ese misterio lo vas a poder leer en Transmedia.cl, donde además hay que tener en consideración que en términos de plata, los ingresos en dólares, el monto SIF, el que se declara en la aduana, por supuesto es mucho mayor en términos de competidores. Es decir, Samsung hace cierta cantidad de plata con todo lo que trae y con ese 1.200.000 de unidades declaradas. iPhone con la mitad, menos de la mitad, hace exactamente lo mismo. Lo que habla y reafirma lo que te comento respecto de los valores de mercado. ¿Cuántos teléfonos, cuántas unidades de teléfonos ingresaron al país o se declararon en la aduana chilena en el primer semestre? Este 3.3 millones está dentro del rango similar al año anterior y se espera, se espera que de aquí a fin de año, si ven, aparte del iPhone 16, aparte de algún otro teléfono de Xiaomi, no van a haber mayores lanzamientos importantes masivos como para que esto vaya a cambiar. De hecho, los teléfonos de Samsung ya lanzaron los plegables. No se espera que lancen más teléfonos nuevos o bien puede ser que en octubre, como ocurría hasta hace no mucho tiempo atrás, se lancen las versiones actualizadas de la serie A, que es la serie de gama media, con la cual a Samsung le entrega muchos réditos y le hace el 47% de las ventas mundiales totales. Entonces, no deja de ser un tema interesante de analizar. Agradezco profundamente la ayuda que nos entrega el Servicio Nacional de Aduanas. Son cifras oficiales, van a poder ver los gráficos, van a poder ver los montos y, por supuesto, que siempre tengan en consideración que estamos preocupadísimos de llevarles hasta ustedes la información real, lo más real posible, coherente con lo que está ocurriendo. Aquí no hay espacio para inventar, ser el que más vende, soy el mejor o no me está yendo bien. Lo tenemos súper claro, los números lo respaldan. Mi nombre es Mario Romero, editor del sitio Transmedia.cl. Llevamos 23 años comunicando tecnología, entregándote la información lo más real posible. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos vemos pronto.